Pues mira, recuerdo que Carlos Tellez no quería hacerla, no quería hacerla y ya Lucrecia Duprín me había hecho fregadera y media mana, o sea ya decía yo no, 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 no se puede ser tan buena, 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 no, yo hoy la mato ahorita. Bueno, para hacerte el cuento largo en la última escena yo sí estaba embarazada de ocho meses porque aparte estaba embarazada y tenía todo un rollo con el olfato porque si Jorge llegaba oliendo a cigarro va todo para afuera y si café todo lo vomitaba, o sea eran los olores los que me afectaron y bueno pues era bastante pesado estar embarazada. Pero en la última escena yo le dije a Carlos, Carlos tengo que ser un poco fuerte, un poco dura, que la levante y que la mate y me decía no Méndez, ¿cómo crees que voy a hacer eso? Méndez, no, sí lo tienes que hacer, lo tienes que hacer Carlos por favor y yo iba atrás de él y nos metíamos a la oficina y al camerino y no Carlos, sí mira, le llamamos a Farfán que era un efectista muy muy grande en México, la subes y la encajo en esa lanza, no, ¿cómo crees? Bueno, pregúntale, pregúntale al patrón si nos deja, que en este caso es el señor Descarga, entonces le dije me ha hecho muchas cosas, es un personaje muy malo, tenemos que hacer que Diana tenga ese arrebato de poderes sin control y que lo haga, ¿no? Entonces fueron y le preguntaron al señor Descarga, el señor Descarga lo meditó y dijo sí, háganlo, creo que es muy diferente, creo que esta novela ha roto todos los esquemas, es muy vanguardista, es muy especial, entonces sí puede quedar muy bien, yo voy a estar viendo en el monitor y yo les digo si sí o si no, háganlo y cuando lo termine yo les digo si sale o no sale, entonces ya empiezo yo con los, me da un balazo y entonces empiezo yo con los ojos amarillos, ella se eleva, se encaja y ahí en un momento dado ella, Diana está como poseída de esa venganza, de ese sentimiento de venganza que se atrevieron a que yo lo tuviera y mira nada más que increíble que Diana Salazar es un ícono popular, ¿no? Todo el mundo, y los ojos amarillos y Diana Salazar y cuando la mataste, entonces pues me siento muy orgullosa de que en un momento dado me hayan dirigido Televisa, ¿no? A no tenerle miedo a este tipo de personajes porque siempre había mucha polémica en la prensa, que si va a funcionar, no va a funcionar, que sí, que no, y al final terminaba pues todo el país viéndolas, ¿no? Y me siento realmente muy, muy halagada. Todas las telenovelas que hice fueron muy vanguardistas y en un principio yo lloraba mucho, te soy sincera, yo lloraba, yo decía, ¿por qué a mí me ponen una responsabilidad tan grande? De que toda la prensa está haciendo polémica y que si sí, que si no, que si me suben y me bajan, ¿no? O sea, haz de cuenta cosas impresionantes. ¡Gracias por ver el video!